Esto no es radio por 99.3 Bien, en nuestro viaje de hoy alguien me dijo que toma 5 horas pero no son 5 horas no son 5 horas son 3 horas y pico 2 horas de aquí a Santiago el que lo hace moderadamente el que tiene los pies calientes lo puede hacer más rápido en motos reduzcalo un 30% exactamente, pero después de Santiago una hora y pico para llegar a San Fernando de Montecristo por una ruta no, no, la ruta es sencilla la ruta usted la aprende Navarrete, después viene Esperanza Valverde antes de Esperanza está Maizal, después Guayacane, Laguna Salada Jaibón, Atillo Palma Doña Antonia, La Oaxaca, Villa Elisa Villa Vázquez San José San José de la La Mata de Santa Cruz y después llega a Montecristo Ah, la Mata San José de las Matas Ah, pero un tour Sí, eso se llama La Línea Noroeste Sí o La Línea del Chivo La Línea Noroeste Un Chivo Liniero Exactamente tiene una gran fama gastronómica con el tema del Chivo de que el Chivo Liniero tiene la famosa leyenda que no es que él se alimenta de orégano que después de muerto lo alimenta le dan orégano Sí Sí, porque la magia del Chivo la magia del Chivo está en el sazón Por ende, cocinarlo es difícil porque como no tiene grasa no se ablanda tan fácil Y si es tan atlético como dices, tú sabes Sí, claro Salvo la simbología religiosa que se le da al Chivo La mitología liniera No, no Lo que digo la simbología religiosa de que porque los buenos son las ovejas y los malos son los Chivos que es por el tema de cuando matan al Chivo o sea, que el Chivo hace un show hace tanto show que él muere con la lengua afuera siempre tiene una con la lengua afuera pero por el show que el Chivo hizo el rapper sin embargo el Chivo es tan dócil que las casas donde tienen chiqueros en esa zona el chiquero es el corral de los Chivos yo veía que daban las 6 de la tarde y el Chivo volvía solo para su corral nadie tenía que salir a buscar Tú puedes tener un Chivo como mascota hay gente que tiene Chivo como mascota por eso Nosotros teníamos uno Tiburts Ay, mi amor Yo tenía uno Muy bueno que era con yuca Ariel ¿Tú te comiste tu mascota? Por como él lo dijo se lo iba comiendo por parte con yuca Con Chivo dura una semana fácilmente Yo crié un pollo y nunca no Miren Algo que tiene muy peculiar Montecristi Montecristi le debe mucho a Juan Luis Guerra ¿Por qué? Dos canciones de Juan Luis Guerra hablan de lugares de Montecristi Una de las más famosas Adelante Montecristi Villavásquez ¿Dónde se menciona a Villavásquez la canción de Juan Luis Guerra? Ustedes que son Ojalá que lleve a café en el campo Parque en Villavásquez Todo el mundo Donde quiera que Juan Luis Guerra ha ido se ha escuchado hablar de Villavásquez Que está en Montecristi Y Cayo Arena Juan Luis Guerra Realiza una canción A Cayo Arena Miren Montecristi tiene algo aparte del morro de ese reloj que está ahí que se lo diseñó el mismo que diseñó la Torre Eiffel Esa estructura Ariel de Montecristi Es Sí O sea que Montecristi fue fundada primero y luego llegaron las devastaciones de Osorio que fue un genio Gracias a él existe Haití Sí Un genio Un genio Es mi historia Que dijo Vamos a agarrar a la gente de Puerto Plata y de Montecristi y vamos a fundar Montecristi La gente de Vallajá y la Yaguana y vamos a formar Vallaguana Y mudó gente Entonces después la gente volvió a Montecristi Nicolás Giovando fundó Montecristi Sí Pero después de la devastación de Osorio Sí Se regresó a Montecristi y regresaron muchas familias de Islas Canarias Exacto Gente de Islas Canarias Pero tiene Montecristi tiene algo interesante que es el carnaval de Montecristi que es creo que el único o alguien puede corregir o el único tipo de carnaval porque también lo hacen en otras zonas de la línea donde hay gente que no se disfraza Si parte de la comparsa está compuesta bueno la mitad de la comparsa está compuesta por personas que no se disfrazan dígase porque se hace la lucha entre los toros y los civiles literalmente se entran a fuetazo Ajá un juego ese es un juego en la espalda entonces ahí se fajan los toros y los civiles que es como la lucha entre el bien y el mal con el tema de la esclavitud pero es un carnaval bastante bastante llamativo y sobre todo cultural que es lo que representa más a Montecristi le decía antes de pasar a Brito que yo he ido varias veces a Montecristi vuelvo y reitero son personas dulces hay un amigo nuestro que si le dije fuera de relajo pero si que es el propietario del hotel Callito le decía ahorita y yo fui por un día a Montecristi y me quedé por tres las personas son bastante bastante amadas y reiteramos y atención señor presidente de la república eso hay que explotarlo como usted lo ha dicho en lo que hizo del FITUR el dinero que será invertido el agua me explica de donde la van a sacar es decir que todo un proyecto que a la larga va a crear toda esa zona que es sumamente importante para el país pero di la verdad también durante tres días no había en Guagua para regresar perfecto porque oye lo que pasa Montecristi no eso es una broma pero si hay como hay poca población pues eso hace que no necesariamente el transporte público sea una de sus ah no mira Callarena le pertenece a Puerto Plata si yo te iba a decir llega a 100 mil habitantes yo como está ahí mismo Callarena le pertenece a Puerto Plata sin embargo se llega más fácil por Montecristi esa es la situación hay mi confusión Montecristi tiene particularidades muy interesantes por ejemplo Montecristi estuvo a la vanguardia de la tecnología durante mucho tiempo en Montecristi estuvo el primer ferrocarril el primer acueducto el primer teléfono funcionó en Montecristi y además Montecristi fueron los que se los que se abocaron a una de las principales obras de ingeniería del país en sus inicios que fue el reencauzamiento del río Yaque del Norte después de que el río perdió su cause en 1802 en una en un cataclismo natural que hubo y esto generó muchas situaciones Ahora Montecristi era tan importante que era en Montecristi donde estaban los principales consulados de las principales potencias que tenían relaciones diplomáticas con la República Dominicana o sea que lo que está pasando actualmente en Montecristi no es algo permanente no ha sido siempre así ni el desarrollo está iniciando ahora en Montecristi en un momento se detuvo y parte de lo que debiera hacer el Estado es verificar que detuvo el avance de Montecristi y entonces como debe reencauzarlo otra vez de hecho Montecristi tiene una particularidad la gente cree que Sánchez es el principal suplidor de todas las cadenas hoteleras de mariscos pero lo que pasa es que en Montecristi casi no se come mariscos porque la gente entendió que lo que sacaban allá lo podían vender a mejor precio en los hoteles y no hay tantos restaurantes ahora se han abierto unos cuantos pero si usted quiere conseguir un gran encargamento por ejemplo de langostas en cualquier casa en Montecristi tienen un freezer industrial lleno de langostas y ellos se las venden a los hoteles o sea que lo que nosotros consumimos viene de Sánchez Nagua y María Trinidad Sánchez pero lo que consumen los hoteles viene de Montecristi la hotelería en Montecristi que tal no es que hay tanta oferta hotelera Airbnb por ejemplo ahora están saliendo algunas casas muy lujosas que cuando hablábamos de Caro Brito yo sé que hay una casa muy lujosa en Montecristi una villa que se alquila en Airbnb el doctor estaba ahí este fin de semana más o menos esa es la única que hay hoteles hay pocos hoteles pero los que hay tienen un buen servicio no son hoteles de lujo no son hoteles todo incluido no hay resorts así como pero si son hoteles buenos hay mucho turismo de kayak de paddle boarding hay muchos four wheels motores porque todavía hay muchas zonas en las cuales se puede turistear de esa manera mira por ejemplo todo el mundo cuando habla de béisbol en República Dominicana la gente piensa en San Pedro sin embargo Montecristi es la provincia que dio el primer pelotero de Grandes Ligas y el primer Cooperstown wow vaya Osvaldo Vigil fue el primero y Juan Marichal también es de Montecristi y en el arte también por ejemplo Manuel Reda es de Montecristi que solamente habíamos escuchado como en estos dos días a Richard y a Vitaly que eran de allá pero por ejemplo Tulile también es de Montecristi el Mayime Fernandito Villalona es de por allá Antoni Santos Antoni Santos sí hay mucho bachatero varios Mayimbe varios Mayimbe varios Mayimbe ya duro sí lo del Mayimbe es porque hablan de Loma de Cabrera pero es de nacimiento Montecristi pero él es de Loma de Cabrera Raulín Rodríguez también tiene presidentes tiene varios presidentes de hecho Montecristi Navarrete no pertenece a Santiago sí Navarrete no pertenece a Santiago por ejemplo Montecristi tuvo como presidente a Juan Isidro Jiménez ok pero también tuvo a Manuel Jiménez que fue el segundo presidente de la República Dominicana ok ah bien o sea que Montecristi tiene más presidentes que Santiago por ejemplo vaya Santiago tiene como tres como tres ¿cuáles? o Hipólito Hipólito Guzmán y Abinadel y eso de la historia moderna porque si nos vamos a la segunda república hay varios pero bueno y da mucha pena el asunto este de nuestra tierra con tantos recursos naturales y aún así con tanta pobreza la tasa de pobreza de Montecristi supera la tasa de pobreza nacional la tasa de pobreza nacional ahora anda en un 22 23% ¿cuántos habitantes aproximadamente tiene Montecristi? yo les preguntaba porque no encontré el dato cierto aquí habla de 109 mil habitantes pero yo tenía yo tenía muy en mente que eran un poco menos una provincia no pero recuerda recuerda que pero en extensión es grande son muchos municipios son grandes pero Montecristi tiene la misma situación que tiene Pedernales que la mayoría de los montecristeños que es el gentilicio no viven en Montecristi pero están inscritos en Montecristi aquí hay una particularidad de que la gente no cambia su lugar de votación y para el día de las elecciones irse a su pueblo y votar y además formar parte de la cultura de la política que pasa en ese lugar por eso aquí se gasta tanto dinero el día de las elecciones en transportar gente de la capital a su lugar de origen para llevar los votantes al lugar donde votan las dos familias las primeras dos familias más ricas del país eran de Montecristi que fueron las familias bueno la familia y no eran los Santana pues somos de Montecristi pero sí pero los principales fueron a ver a ver a ver wow se me perdió ese dato pero uno de ellos era de Juan Isidro Jiménez Juan Isidro Jiménez y otra familia apellido Petito él era caudalado exactamente las dos familias más ricas del país eran esas que interesante Ariel y algo para que también mi familia es de Guayubín bueno en Guayubín en Guayubín hacen algo porque yo no es que yo conozca mucho Montecristi pero por temas políticos me ha tocado oír en Guayubín hacen algo que se llama maíz caqueado si no me falla el falla la memoria claro que es lo que le dicen Chacá exacto en Chacá en el sur le dicen Chacá en el sur le dicen Chacá porque ellos no le dicen Chacá no es igual el maíz caqueado es un maíz dulce pero es un maíz un poquito más seco el Chacá es una crema sí, sí porque el Chacá conozco el Chacá por las raíces de mi madre pero el maíz caqueado yo solo lo vi ahí no sé si se hace en otras partes pero que recuerda es la textura que recuerdas de ese maíz es un maíz con leche sí un maíz con leche pero el maíz dulce pero seco exactamente otra diferencia es que el maíz es como concreto que hay que masticarlo el maíz caqueado el maíz caqueado es el maíz es el maíz roto es el maíz roto dulce y un poco más seco el Chacá es el maíz entero y más cremoso y lo venden hasta diferente en el supermercado tú lo puedes comprar claro que sí venden Chacá en el supermercado maíz para Chacá y maíz para maíz caqueado el Chacá es riquísimo también a mí me fascina sí de verdad y el Chen Chen el Chen Chen con Chivo liniero sí algo interesante después de rellenar lo dejo el Chen Chen con Chivo o sea la combinación no es Montecristeño no porque hay Chivo en Azoa también y también en todas las zonas áridas hay Chivo sí porque el Chivo es un animal que puede sobrevivir tú lo ves arriba de esa el Chivo es el camello del Caribe Montecristi produce que necesita mucha agua el Chivo es el camello del Caribe en Montecristi se hace algo que ya en el país se ha perdido completamente todavía al sol de hoy una de las actividades principales de las fiestas patronales es correr en saco las corridas de saco igual que en Dajabón también porque eso que hace la patronale el palo en cebao que pueden ahí un monedillo para buscar Montecristi produce sal también tiene su mina de sal una mina de sal muy interesante exporta bananos porque la mina de sal de Montecristi es sal rosada y por eso también allá en Montecristi hay muchos ah por eso que yo vi uno puede decir sal rosada del Himalaya producto elaborado en Montecristi hecho en República Dominicana y te lo venden ay no y te lo venden en un envase de otra marca de sal producto elaborado en Montecristi pero también en Baní hay sal rosada lo que pasa es que eso me gustaría saber o sea los productos que son autóctonos en Montecristi no la sal rosada el chivo horneado sí claro exactamente el chivo horneado eso es una especialidad que es solamente de Montecristi con moro de el chivo horneado con el moro dentro como se dice con los grano adentro recientemente se habló de que bueno lo que le prestaron atención son un manjal y te lo venden aparte la gente me dice que es esa parte del chivo un manjal sí 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 allá porque el material colgante del chivo es como el rabo del puerco que nada más tiene uno y te voy a probar los sesos del chivo eso es lo mejor para la migraña le dije a a Brito sí los sesos del chivo para la migraña del chivo o para o para la migraña de un nivel de crueldad tú sabes que recientemente se invirtió mucha gente invirtió mucho dinero en Montecristi y no es lo mismo comprar tierra hace un año que este año en Montecristi ya no están apareciendo terrenos está caro sí super caro trata ve trata no hay y Montecristi es una provincia meramente ganadera independientemente de todo lo demás meramente ganadera y ustedes saben que el ganado el ganado destruye mucho abrázate abrázate el ganado destruye mucho y principalmente el chivo o sea la producción de chivo destruye mucho el medio ambiente porque usted pensaría que se cuida los bosques el chivo no respeta mata no respeta mata él no discrimina puede ser un ramo de rosas y él se lo come así es él no importa y es bueno que ustedes sepan Montecristi tiene seis municipios seis municipios para leerle la lista los municipios son Castañuelas que tiene un distrito municipal también que se llama Palo Verde ¿sabes quién es de Castañuela? ¿qué? su familia Cardi B Cardi B exactamente es cierto también tenemos un municipio de Montecristi que es Guayubín y Guayubín tiene tres distritos municipales que son Atillo Palma Villa Elisa y Cana Chapetón también están las matas de Santa Cruz es del otro lado del río Jack exactamente las matas de Santa Cruz es otro de los municipios de Montecristi Pepillo Salcedo es otro de los municipios de Montecristi que tiene un distrito municipal que se llama Santa María está Montecristi que es el municipio Cabecera y está Villa Vásquez de la que hablaba Ariel que es el segundo municipio en importancia de Montecristi lo importante es que todos están bien reconocidos sus entradas se ven bien bonitas y con sus letreros claramente la entrada ahí muy bien Montecristi es tú vas a todas las autopistas y hay una entrada para cada pueblo por eso no se las prende porque están todos así claramente bien diseñados sí importante mira hablando de lo que usted estaba hablando del chivo hay un fin de semana que es y tienen una fiesta del chivo la feria una feria del chivo en noviembre yo me asusté no no en noviembre hay una feria del chivo expo chivo ajá es de verdad expo chivo es el spot ve ve a expo chivo señores no de verdad es en noviembre a principio de noviembre por si le interesa ir para los amantes del chivo para sí y tú comes chivo de todas las formas ¿sabes que José mencionó? que hay un municipio que se llama Pepillo Salcedo voy a buscar el dato porque yo creo que Pepillo Salcedo era de Montecristi debe ser lo voy a buscar ahora ¿a dónde fue grabado el comercial chivo 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 creo que fue en Laguna Salada creo si no me equivoco que chulo creo que fue en Laguna Salada de Don Chincho Laguna Salada tiene que ser como la frontera entre Montecristi y Maho señores busquen esos comerciales de esa época él se crió en Montecristi ok el presidente Pepillo Salcedo mira y ciudades tienen el chance de ver el carnaval de Montecristi con el tema de los látigos que le estaba hablando Brito a principio del programa véanlo porque en el momento en que Montecristi empieza a tener un turismo fuerte de mucha gente eso se va a perder porque es muy violento o sea porque ahí no es como en Santiago que es el sonido del fuete aquí es dos personas peleando y se termina la pelea cuando uno de los dos está o muy herido o uno queda ya o pide cacao o pide cacao ahí es que se termina ahí viene la discusión de si toda la cultura es buena entonces yo siento que eso se ha preservado porque eso es cultura pero el tema es que eso es espontáneo tú ves es decir no es que yo elijo a alguien del público ahí entonces se ponen se ponen de acuerdo ellos deciden luchar se ponen de acuerdo regularmente entonces eso eso es menos nocivo al público que la tomatada y no solamente eso en España o la corrida de toro de San Fernando y déjame decir las fiscalías en Montecristi porque existe el boxeo las fiscalías en Montecristi se les reduce el trabajo con eso porque claro porque hay duelos cuando dos personas tienen problemas si dice dos personas tienen problemas en vez de ir a la fiscalía ellos dicen en la patronal no vemos en la patronal la gente espera ese duelo si señores eso pasa la gente espera ese duelo en la patronal y por ejemplo va a llegar un momento que lo van a tener que regularizar si se hace muy popular porque señores yo sé porque le ponen cosas al látigo para que le den maduro es decir que yo creo que Carlos Durán y Capinini deberían esperar exactamente el carnaval de Montecristi y se acabó aunque saldría de abuso pero nada no porque son dos para uno hay otro tema importante de Montecristi son dos contra uno que es la música de Montecristi en Montecristi nació una rama del merengue súper importante que es el merengue liniero si el merengue liniero de donde saca de donde saca su swing Tulile porque Tulile se cría en Montecristi y su papá es de Montecristi hay muchos muchos artistas vamos a ver cuáles son los artistas sí pero por ejemplo eso eso es en cuanto al merengue típico en cuanto al merengue típico va a seguir hablando hay otro tipo de merengue que también está si nace en Montecristi que es el merengue juan gomero como es ese claro en el municipio de juan gomero la muchacha de juan gomero son bonitas y bailan bien pero tienen un defecto que se ríen de tu hay que ven como tú como tú pero eso parece más como el merengue de salón exactamente eso es lo que le llaman el merengue de juan gomero que nació ahí que también merengue de calle que Trujillo lo forzó en que calle nació en Villafrancica fuera de relajo no tiene realmente en los alcarrizos pero tiene tiene su influencia de la alibaba y eso bueno yo amo la alibaba señores pero Montecristi está de moda hay que agradecerle a caro brito y por ende esto no vino pero pero vean la entrevista que le hizo el doctor Nastra que la vi Nastra gracias gracias muy buena por matarnos el chivo en la funda y ella habló muy lindo de nosotros dijo que todos somos sus amigos algo pasó porque siempre me dijo que no venía porque el alcalde de Montecristi le hizo una invitación express bueno por suerte fue el alcalde y no el jefe de la policía bueno lo que me gusta pero cuál es el problema del jefe de la policía de Montecristi de verdad brito pero vino tu compresante vino tu compresante no te regreso mañana cuánto cobre el doctor